Josefina la gallina Es muy fina, es muy fina Pero cuando escucho esta canción Se me pone malulina Y corre, 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 corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Y corre, corre, corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Más rápido Josefina la gallina Es muy fina, es muy fina Pero cuando escucha esta canción Se me pone malulina Josefina la gallina Es muy fina, es muy fina Pero cuando escucha esta canción Se me pone malulina Y corre, 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 corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Y corre, 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 corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Más rápido Josefina la gallina La gallina es muy fina, es muy fina Pero cuando escucha esta canción Se me pone malulina Josefina la gallina es muy fina, es muy fina Pero cuando escucha esta canción Se me pone malulina Y corre, 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 corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Y corre, 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 corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Más rápido Josefina la gallina es muy fina, es muy fina Pero cuando escucha esta canción Se me pone malulina Joséfina, la gallina Es muy fina, es muy fina Pero cuando escucha esta canción Se me pone malulina Y corre, 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 corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y vuela, 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 vuela Y corre, corre, corre Y salta, 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 salta Y gira, 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 gira Y corre, 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 corre y salta, 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 salta y gira, 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 gira y vuela, vuela, vuela Y corre, corre, corre y salta, 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 salta y gira, gira, gira y vuela, vuela, vuela Me cansé